¡Suscríbete al canal! La verdad, bastante tranquilito No había cofre aquí, pero bueno Cogemos esta escopetita de corredor azul Para empezar, pues nos encontramos a alguien Está bastante bien, vale, este cofre Y este lanzaronadas, acordaros de él Porque va a ser decisivo en la partida, ¿eh? Ese lanzaronadas va a ser decisivo Vale, una pistola gris, nada Bueno, seguimos Ahora aquí nos encontramos un escudito Pues topame, topame el escudito Nos lo tomamos, venga, va, 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 va Nos tomamos el escudito y seguimos explorando la zona Porque como veis, no había absolutamente nadie Vale, entramos aquí Vemos que no hay nada Le damos arriba porque yo había oído cofre Aunque vosotros igual no lo oigáis Bueno, abrimos el cofre, tal, no sé qué No nos toca nada, como veis No nos toca nada especial Y bueno, vamos ya acabando de lootear Carretes comprometidos Este vídeo va a ser un poco rápido, va a ser un poco express Para no enrollarme mucho Looteamos también este escudo aquí Las ganadas nos las volvemos a coger Y pues nos vamos acabando de explorar ya carretes Vamos a abrir estos dos cofres Pim pam pum, no toca gran cosa Pero bueno Toca ese fusil de salto verde Y ahora abrimos este, el último ya Y bueno, pues nos toca un bidón de plasma Un chuf, como lo queráis decir En inglés se dice chuf Pero bueno, en el caso Que ya nos salimos de carretes Vamos a ver este cofre que nos depara Pues esto es lo que nos depara Una poca mierda, pero bueno La cajita de munición Y vamos yendo hacia el punto ¿Pero qué tienes aquí? ¿Un carrito? No será esto un carrito, eh Bueno, bueno, bueno Pues vamos a ir al punto de un carrito Madre mía Madre mía, qué velocidad No me lo creo Cuidado, cuidado con el chasis Cuidado que se te cale el coche Mete quinta, mete quinta Y cuidado con los radares Que vamos a 180, eh Cuidado con los radares Que vamos a 180 Bueno, este cofretito Y vamos a aparcar el carrito Para coger el cofre, anda Y ahora como veréis Dejamos el carrito Abrimos el cofre Nos toca una mierda Y el carrito se va Ay, Dios mío, el carrito El carrito que se me estrella El carrito que se me estrella Y el carro, el carrito Bueno El caso Volvemos a coger el carrito Vamos a ir yendo Para lo que viene siendo El centro del punto Antes de chocar con este árbol El retraso máximo Pero bueno Queda todo el video Vale Vamos a ir a esta caravana Que siempre encima hay cofre Como podéis ver Ahora también hay cofre Pero ahí es cuando veo Unas construcciones que hay allí Me preparo para construir Pero veo que ya no hay nadie O sea, ahí hubo una pelea De repente No creáis que no he visto el cofre Pero vamos a ir aquí Pero... O sea, en esta casita Vamos a registrar No hay nada Pero yo solo quería mirar Que era esto legendario Nada, una mierda Así que vamos a abrir el cofre A ver que nos toca Bueno, bueno Igual nos da un bazoca, eh Igual nos da un bazoca Bueno, bueno Vaya bazoca Vaya bazoca Nos da un escudo Cuando no lo necesitamos Es súper bien, eh Vale, volvemos a coger el carrito Que ya se está haciendo nuestro amigo Bueno, si quiere dejar coger Si no, no, eh Si no lo dejamos que sea libre Y que viva su vida Y persiga sus sueños Vale, ahí va a venir la tormenta ya Lo malo de los carritos Es que no gira demasiado rápido No sé si lo sabréis Mira, aquí, demostración Quería girar Pero bueno Seguimos con el carrito Quedan 14 personas Si os fijáis en la pantalla, eh Bueno, y si no os fijáis También quedan 14 Pero no os enteráis Bueno Subimos con el carrito Ahí retraso máximo Acelerando para la subida Y ahí Eh Seguimos Pero yo Ahora me doy la vuelta Creo Recordar Y veo el cofre atrás Veo el cofre en la caseta Y bueno Vamos a ir a por el cofre Construimos con el cofre Y como somos unos cracks En vez de construir por el otro lado Ahora no podemos saltar por ahí Así que vamos por el otro lado Y vamos a abrir el cofre Llevamos media hora para abrir el cofre Para que nos dé esto, eh Para que nos dé esto Lo único que nos podría haber valido Eran los C4 Pero a mí me parecía Más objetivo estar con la doble pan Así que bueno Me quedé con las dos escopetas, ¿no? Bueno Nueve personas quedaban, eh Nueve personas Y yo digo Bueno, voy a subir monomonteñita a estas Voy a subir monomonteña Porque si no estoy más muerto Que Mortini Bueno Ya estoy arriba Y ahora Cuando iba a construir aquí De momento veis Que no me encontré con nadie, eh Cuando iba a construir ahí Veo que se cierra el punto En otro lado Entonces se ha hecho a correr Por el otro lado Así que digo Bueno, vamos a construir En esta montañita A ver si queda esta Bueno Y aquí sí Ahora sí Que nos ponemos aquí a construir Hasta que se cierra el punto Y vemos Que nos tenemos que mover luego Seguramente Bueno, ya veis aquí Como ya sabéis Me estoy acostumbrando A la constructor pro Y entonces Pues no voy tan rápido Como me gustaría Pero bueno Vale Bueno Ahí yo estaba mirando A ver si había gente Hay un drop ahí en la tormenta Bueno, nada De momento no había nadie El punto era demasiado grande Y bueno Había cinco personas, eh Y, uh Falta algo Bueno, techo Vale Entonces Aquí es cuando En veintinocuantos segundos Se cierra el punto Y como veis Me tengo que pirar Aquí hay un drop Pero vamos En estos momentos de la partida Con cuatro personas Pues yo no pensaba En ir a por el drop La verdad No os voy a mentir Así que Bajamos a esta montañita De aquí abajo Y nos vamos a Nos vamos a poner Nos vamos a poner En esta montañita Y vamos a hacer una construcción Ahí se nos acaba la piedra Bueno Con el metal No pasa nada With the metal Tranquilos Vale Y ahí no vemos a nadie No vemos a nadie Pero bueno Y ahí Es cuando lo veo Veo que hay dos pegándose Hay dos chicos pegándose Y Entonces Bueno Como veis Empiezo a disparar Por ahí Eramos tres solo, eh Yo y esos dos O sea Tenía dos mis enemigos a la vista Uno cae dentro de la tormenta Y el otro Mientras que está construyendo Y voy probando Para dispararle Ahí perfecto Estaban los dos bastante debilitados Uno acaba de venir de la tormenta Al otro le hice 25 de daño Y al otro antes Como viste Le hice 40 Así que estaban bastante debilitados Y encima peleamos Yo aquí me lanzar ganadas Por eso os dije Que os acordáis Antes de lanzar ganadas Porque fue claro Porque se colocó las estructuras Y ahí mira Si os fijáis Tuvo que salir de la estructura Quedábamos dos solo Porque ahí veis el loot El tío que quedaba contra mí Se queda looteando Y yo con mi táctica gris Con mi táctica gris O sea No es ningún arma Ahí fuera de serie Yo no lo veía Y el tío estaba aquí Detrás de la madera De repente sale ¡Pum! Victoria magistral Mi primera victoria magistral En solitario Y bueno Y en cualquier modo Como veis Con una kill Cayendo en la nueva ciudad De carretes comprometidos Así que victoria magistral Chicos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis darle un like Una suscripción Y pues seguramente Los próximos días Si gano alguna Alguna que otra partida Pues también nos la subiré Hoy tenéis O sea Un día de estos Tendréis directo con Pelayo O sea Seguramente hoy Tendréis directo con Pelayo Así que espero que os haya gustado Like, suscríbete Y hasta la próxima Tendréis directo con Pelayo